Vamos a hablar de, yo creo que es un buen teatro, si les gusta el suspenso y el buen teatro no se pueden perder el sótano donde vamos a ver a Ana Claudia Talancón y Luis Felipe Tobar, chequen eso, los gritos garantizados. El viernes 25 de octubre en el Teatro Fernando Soler comenzará la temporada de la puesta en escena de terror El Sótano, protagonizada por Ana Claudia Talancón, quien habla de lo complejo que fue aceptar un proyecto que desde que leyó el libreto le provocó miedo. Yo había hecho terror, pero en cine me dio miedo, me dio miedo, me dio miedo, dije, híjole, ¿será que esto va a ser todas las funciones? ¿Será que voy a sentir este, que va a poseer el teatro, un demonio, no sé? Terminé el texto y lo primero que hice fue marcarle a Rafael y dije, yo estoy dentro. Y cuando me habló más, yo empecé a insistir, nunca insisto en que quiero trabajar con alguien, siempre dejo que las cosas tomen su curso normal y que se den, si se dan bien y si no se dan, pues ya será para la próxima y por algo no sucedió. No, esta vez yo estuve desde el día uno, que yo quería estar en esta obra y aquí estoy. Por su parte el director del proyecto, Rafael Perrín, afirma que El Sótano es la obra de teatro más terrorífica superando proyectos como La Dama de Negro. Y me senté en la cuarta fila y los brincos que pegué son apoteósicos, o sea, verdaderamente me colgué del techo como Silvestre el gato. Me atrevo a decir que esta es la obra de mayor terror en la historia del teatro. Hay una cláusula que pide el contrato de la obra, que si se llega a un número de decibeles determinado de grito del público, tenemos la obligación de prender la sala para aflojar la tensión. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Yo no sé si la vaya a ver. Es que es lo que te iba a preguntar, estas son las obras que tú no... ¿Pero por qué? Me da miedo, no me gusta que me des miedo. Pero si sabes que es ficción. A mí también me da miedo. ¿Pero para qué? ¿Qué necesidad? Yo lo llevo, yo me comprometo. ¿Y si gritamos mucho? Grito más yo aquí. Ah, ok. Oye, y aparte Perrín está acostumbrado a la dama de negro, tiene 30 años haciéndola y esa sí da miedo. Pero ya cuando sales te vas a cenar y es ficción o sí te da nervio que salga la mano peluda de él. No, no, no. No vas ahí, pero qué necesidad. Es que a mí sí me gusta sufrir. Aunque me gusta ver a Luis Felipe, siempre es un agasajo. Yo me comprometo a que vamos los tres, señor Perrín. Los voy a convencer de alguna u otra manera. La vamos a pellizcar. Ah, no, bueno, me llevo chamarrón para que te des bueno. Oye, pero es buen teatro este querido Omar Suárez, suerte. Oigan, les quiero platicar que este sábado a las 8 de la noche tenemos el minuto que cambió mi destino sin censura y un invitado que me costó 8 años que estuviera en el minuto lo hace de cara a un viaje que tiene, bueno, un viaje... Cambio de residencia. Cambio de residencia a Europa, a Madrid y él es Ciro Gómez, debe ser el invitado.